Chicos, bueno, ahorita acabo de darme cuenta, ya salió el trailer de Doors de Roblox, vamos a verlo No manches, ahorita lo estoy poniendo, estoy... ¡Wow! ¡Miren! ¡Me acaba de salir! Vamos a verlo Ya lo puse 0113 Ese es el... El... Agua Agua ¡Cuidado! ¡Rush! Ahora ¿Dónde está ahí? ¿Esa cosa qué es? ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo! ¡Son cuevas! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Y eso qué es? ¡Vamos a estar en un carro! ¡Ay! 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 ¡ Va a salir un día después de mi cumpleaños Tengo nervios Tengo nervios, tengo nervios, tengo nervios Yo Condors Es un juego muy divertido pero de terror Jugué con mi mamá y sí lo espantó Pero está bien chido 30 de agosto Ok Bueno, este es el video Espero que les haya gustado Nomás estoy sin palabras Está bien chido, adiós